Para revisar los proyectos en que Conagua invertirá 1.200 millones de pesos en obras hidroagrícolas en Coahuila, viajó a la Ciudad de México el secretario de Fomento Agropecuario Noé Garza Flores, quien dijo que en la región sureste se planea construir presas para captar agua de lluvia. Se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua, él anunció 1.100 millones de pesos de inversión pública federal para Coahuila de los cuales 800 millones de pesos tienen que ver con infraestructura hidroagrícola. Lo que ahora vamos a hacer es reunirme con el señor Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, nuestro paisano y amigo Salomón Avedró, para ir revisando las obras que tenemos que realizar en Coahuila. En la región sureste hay planteamientos para la construcción de presas derivadoras, o sea, en la región sureste tenemos precipitaciones fluviales fuertes luego, van por los arroyos, se pierde el agua, entonces necesitamos sacar el agua del arroyo, derivarla y ponerlas en presas, en vasos de agua. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Saravia.